Hola traders, les habla Gabriela y vuelvo hoy día con un nuevo video tutorial en esta oportunidad para hablarles un poco acerca de trading con el RSI. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube si quieren seguir aprendiendo de trading. Todas las semanas compartiré un nuevo video tutorial de indicadores y también acerca de conceptos claves que tienen que manejar al momento de estar invirtiendo. Así que bueno, ya yéndonos de inmediato a lo que nos interesa y nos convoca hoy día, les voy a mostrar un poquito qué es lo que es el RSI. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Lo segundo va a ser cuáles son los cuatro pasos para poder operar con este oscilador. Así que bueno, ¿qué es el RSI? Las siglas RSI significan Relative Strength Index, índice de fuerza relativa. Eso es lo que significa el RSI. Es un oscilador que fue creado por Wells Wilder, un ingeniero mecánico estadounidense que después de retirarse de su profesión decidió pasar el resto de sus años realizando análisis técnico. Y es bastante reconocido por lo mismo. Ha escrito muchos libros relacionados a análisis técnico y también ha creado otros indicadores sumamente importantes al igual que el RSI. Como por ejemplo el ATR, Average True Range y el Parabolic SAR. Quizás algunos de ustedes todavía no lo han escuchado. Lo van a ver en nuestro canal de YouTube en los próximos videos tutoriales porque son bastante interesantes y sirven mucho para el análisis técnico. Así que estén atentos también a eso. Ahora volviendo un poco al RSI. ¿Cuál es el objetivo del RSI? El RSI lo que busca es ayudar a los traders a evaluar la fortaleza de un mercado. Este indicador que es un oscilador oscila entre los 0 y los 100. Ese es el rango en el cual está oscilando. Y nos va a permitir saber si es que estamos frente a un mercado que está en sobreventa o un mercado que está en sobrecompra. Saber si es que un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. Para saber esto, en este rango de 0 a 100, tenemos dos divisiones. La división superior, que va de 70 a 100, nos muestra un mercado en sobrecompra. Y la parte inferior, que va de 0 a 30, nos muestra un mercado que está en sobreventa. Se los voy a mostrar a través de la gráfica de manera inmediata para que de esa manera puedan entenderlo mejor. Aquí tenemos la plataforma de TradingView. Vamos a instalar este indicador, que es lo que nosotros tenemos que estar revisando. Así que para eso vamos a buscar acá el RSI rápidamente. Dame un segundo. Vamos acá con el RSI. En osciladores. Y vamos a dejar marcado el RSI solamente. Que está acá en la parte inferior. Vamos a agrandarlo un poquito. Yo voy a generar un par de cambios. Porque aquí no veo ningún rango. Solo veo que efectivamente va de 0 a 100. Pero me cuesta distinguir el rango de 70 a 100 y el rango de 0 a 30. Así que voy a cambiar un poco los colores rápidamente. Espero que no se aburran. Pero vamos a quitarle, por ejemplo, el color a la línea. Lo vamos a poner mucho más grueso. Vamos a poner una línea más gruesa. Vamos también a dejar la línea de la parte superior en color negro. Marcado de esta manera. Y vamos a dejarlo como una línea fija. Lo mismo vamos a hacer con la línea inferior. Un segundo. Y fija también. Perfecto. Ahí tenemos marcado nuestro nivel de 0 a 30 y de 70 a 100. Y con eso ya creo que ya estamos. Vamos rápidamente a darle clic OK. Perfecto. Aquí tenemos nuestro RSI. Si se fijan, va del rango de 0 a 100. Clarísimo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, en el caso del dólar frente al yen, en este gráfico semanal, no estamos ni en sobrecompra ni en sobreventa. ¿Dónde estaría la sobrecompra? La sobrecompra estaría en esta parte superior de acá. Y la sobreventa estaría en la parte inferior de acá. ¿Ya? Veamos otro gráfico para ver si es que ahí, por lo menos a ustedes, les queda un poco más claro lo que está pasando con el RSI. Y denme un segundo. Vamos a ir rápidamente a buscar, por ejemplo, el euro frente al dólar. Y en el caso del euro frente al dólar, fíjense que si bien ahora no está ni en sobrecompra ni en sobreventa, hace un par de semanas atrás sí estaba en zona de sobrecompra. Acá, específicamente. Y acá, también teníamos zona de sobrecompra para este instrumento. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cuándo estamos sobrecomprados? ¿Cuándo estamos sobrevendidos? ¿Ya? Perfecto. Volvamos ahora a la presentación. Y les voy a explicar un poquito cuáles son los pasos para operar con el RSI. Son cuatro pasos. Lo primero es identificar si estamos frente a un mercado que está en tendencia o un mercado que está en rango. No es lo mismo operar con el RSI en un mercado en tendencia que operar con el RSI en un mercado en rango. Susan para distintas cosas. Segundo, una vez que ya identificamos eso, vamos a evaluar con el RSI si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido. ¿Y por qué? Porque el RSI es capaz de entregarnos señales. Señales de compra y señales de venta a partir de estas zonas de sobrecompra y a partir de estas zonas de sobreventa. Se los voy a explicar en un ratito. Luego de eso, vamos a determinar nuestras zonas de entrada y luego de eso, como siempre, nuestras zonas de salida para colocar nuestros take profits y hacer tomas de ganancia o nuestros stop loss y así limitar las pérdidas. Entonces, volvamos al gráfico y en el caso del RSI, fíjense en lo siguiente. Tenemos en este caso un mercado, el euro dólar, en gráficos diarios, vamos a ir acá, en donde tenemos para este instrumento una tendencia interesante, por lo menos en gráficos diarios. Y de hecho, voy a bajar un periodo de tiempo un poquito más bajo, voy a ir a un gráfico de una hora. Y en el gráfico de una hora tengo una tendencia bastante interesante. Fíjense en lo siguiente, tenemos una tendencia que va hacia el alza, ¿cierto? A partir de esta fecha. Y teníamos un RSI que en un punto nos mostró una zona de sobrecompra. Entonces vamos a marcarlo acá, zona de sobrecompra, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar ahora? Nuestra entrada. Voy a explicarlo con movimientos pasados para que de esa manera entiendan un poquito cómo funciona. Cuando el RSI se mueve hacia arriba y rompe la línea de los 70 y busca la zona de los 100, nos está diciendo que estamos frente a un mercado que está sobrecomprado. ¿Nosotros tenemos que comprar en ese momento? No. De hecho, lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Esperar a qué? ¿Por qué? Esperar a que el mercado salga de la zona de sobrecompra y corrija. Porque como les dije en un principio, este es un oscilador. Y ese oscilador oscila en torno a un nivel que no está marcado aquí en el gráfico. Y ese nivel que no está marcado en el gráfico es una línea que está justo en el medio, que es la línea de los 50. Esta línea nos sirve para muchas cosas. Ahora se los voy a explicar. Lo vamos a dejar marcado acá. Perfecto. Este oscilador debería estar moviéndose para arriba, para abajo, en torno a los 50. Y cuando se aleja hacia arriba o hacia abajo, en algún momento tiene que volver a los 50. Y eso es lo que nosotros vamos a estar evaluando. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos la salida hacia la zona de sobrecompra. Nosotros dijimos en este punto, que es este punto de acá, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque recién salió hacia la zona de sobrecompra. Vamos a esperar. Perfecto. ¿Cuándo nos entrega una señal de venta? Nos entrega una señal de venta cuando el precio de este instrumento cruza hacia abajo. La línea de los 70 y probablemente busque la zona de los 50, que está acá. Y eso ocurrió en el punto de acá. Eso ocurrió aproximadamente por acá. Vamos a marcarlo con otro color, color verde. Y si se fijan, el precio en ese momento no llegó a los 110, o perdón, a los 111, sino que se detuvo y cayó. ¿Y hasta dónde cayó? Cayó hasta la línea de tendencia hacia el alza, cayó hasta prácticamente cuando el precio chocó la línea de los 50. Como estamos frente a una tendencia alcista, la corrección hacia la baja, es decir, el movimiento bajista que podía eventualmente tener, estaba acotado. Acotado hasta dónde? Hasta que el oscilador tocara la línea de los 50. Luego, si el oscilador rompía la línea de los 50 y buscaba la de los 30, eso confirmaría que el movimiento hacia la baja es más fuerte aún. Y ya dejamos de estar frente a una fuerte tendencia alcista y empezamos a evaluar el comienzo de una nueva tendencia. Pero eso no fue lo que pasó, el precio se detuvo ahí. Y luego continúa con el movimiento hacia el alza, porque estábamos frente a un mercado en tendencia. Busquemos ahora un mismo ejemplo, pero para un mercado que se encuentre en rango. Para eso voy a usar el dólar frente al yen y el dólar frente al yen en un gráfico semanal. El gráfico semanal, si ustedes se fijan, y espero que lo puedan ver rápidamente, tenemos al precio de este instrumento en un rango, por hace bastante tiempo. Y ese rango o esos niveles están prácticamente entre los 114, que vamos a dejar marcado acá, 114.00. Y en la parte inferior tenemos la zona de los 104, que es nuestro próximo nivel de soporte importante. Ese es el rango en el cual está operando este instrumento. Si se fijan, durante todo este periodo, el RSI en ningún momento de aquí en adelante nos ha mostrado ni sobre compra ni sobre venta. ¿Cierto? Perfecto. Ahora pongamos también nuestra línea de 50, para que no se nos olvide ese nivel tan importante que es la mitad del rango del RSI entre los 0 y los 100. Lo dejamos ahí. Perfecto. ¿Cómo podemos operar con el RSI en un mercado en rango? Fácil. Ya sabemos que tenemos los 104, ya sabemos que tenemos los 114. Ahora busquemos nuestras zonas de entrada. Y si ustedes se fijan, cuando el precio llega a partes superiores o a partes inferiores, el RSI suele hacer más o menos lo mismo. Fíjense acá. Aquí tuvimos al precio llegando a la parte inferior. Un segundo. Ahí. Y fíjense lo que pasó con el RSI. Llegó también a la parte inferior. No salió. Entonces, si no salió y dado que estamos en rango, se espera que se mantenga ese soporte y esa resistencia, porque estamos en un rango. Entonces, era esperable ver que el precio rebotara desde ahí y buscara nuevamente la línea de los 50. Y eso fue lo que hizo. Y cuando hizo eso, fíjense qué pasó. El precio llegó en torno a la parte superior durante este periodo, y al mismo tiempo el RSI también llegó en torno a la parte superior. No rompió, porque estamos en rango. Seguimos bajo esa misma condición. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos y decir, ¿qué tan probable es que vuelva a caer? Si es que rompe la línea de los 50 hacia abajo, es muy probable que busque la parte inferior. Eso fue algo que ocurrió acá. Y si ustedes se fijan, el precio, cuando nos entregó ese movimiento bajista, llegó a la parte inferior del rango. Ahora, si miramos un poquito más hacia adelante, lo que está pasando ahora. Ahora no tenemos tanto movimiento despegado de la mitad del rango. Si se fijan, el precio ha estado por mucho tiempo en torno a los 110. No ha llegado ni a los 114, ni a los 104, a excepción de un par de días atrás. Acá. Acá tuvimos una salida. Vámonos a un gráfico de un día para ver qué fue lo que pasó. Y en este gráfico de un día, fíjense en lo siguiente. Miren qué bonito que se ve el análisis hacia atrás. Se van a dar cuenta que tenemos aquí, un segundo, que tenemos aquí una señal importante. Fíjense que aquí veníamos tranquilitos con el oscilador hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, dentro de este rango, entre los 30 y los 70, oscilando en torno a los 50. Pero hubo dos puntos importantes que destacar. Por un lado, la salida que tuvimos acá, en donde el precio salió hacia la zona de sobrecompra. Y luego, además de eso, nos entregó una señal. Una señal de entrada. Y esa señal de entrada la entregó justamente acá. Y fíjense qué fue lo que pasó con el precio después de eso. Cayó. Y cuando cayó, ¿a dónde fue a buscar o a dónde fue a parar? Acá. Salió hacia la zona de sobreventa. Si se fijan, en ese momento salió la zona de sobreventa. Entonces ahí, nosotros, que estábamos vendiendo, tendríamos que haber cerrado nuestra operación. ¿Por qué? Porque en algún momento el precio va a volver a subir buscando la línea de los 50, que es lo que nos muestra el indicador. ¿Y qué fue lo que pasó un par de días después? Pues, un par de días después, nos entregó la señal de entrada en compra, acá. Y si se fijan, el precio subió. Y ahora está en torno a los 50. Ahí tuvimos dos oportunidades claras de entrada al mercado. Una fue una señal de venta cuando el precio, perdón, cuando la línea del oscilador salió de los 70 hacia arriba y luego volvió a reingresar de los 70 hacia abajo buscando esos 50. Por ende, ahí nos entregó una señal de venta. Y acá nos entregó una señal de compra. ¿Por qué? Porque la línea salió hacia la zona de sobreventa y luego cruzó los 30 hacia arriba entregándonos una señal de compra. Y el precio se movió hacia el alza. Ahora está en la mitad y nosotros estamos esperando a ver qué es lo que puede ocurrir, pero lo más importante es que solamente vamos a prestar atención cuando el oscilador esté o en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa o muy cerca de la línea de los 30 o muy cerca de la línea de los 70. Dependiendo si estamos en rango, obviamente. Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Un pequeño tutorial de cómo se usa el RSI en el trading. Por supuesto, estén muy atentos a todo lo que estamos subiendo en nuestra página www.inversionesytrading.com Tenemos cursos de indicadores técnicos mucho más completos que este video tutorial. Tenemos cursos completos de trading, cursos de acciones, cursos de forex, cursos de ETFs y un montón de otros cursos más. Trading Coach, Live Trading Room. Los invito a que revisen la información y por supuesto, suscríbanse a este video. Si les gustó, denle me gusta y nos estamos viendo dentro de un par de días más con un nuevo seminario de trading y por supuesto también con un nuevo video tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego.